¡Vol! 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 Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el Super Debate. El programa diferente a todos en Radio y Televisión. En este espacio lo emitimos de lunes a viernes de 12 de la tarde, 12 de la tarde, en 910 del AM, en la ciudad de Medellín. La voz del Río Grande de todo el año. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín también en los encuentros futboleros en 910. Los domingos se envían en directo a través de Tele Antioquia TV en grande. Y bueno, vamos a hablar de la jornada. Cada día se acerca ya el final. De esta primera vuelta de todos contra todos y iremos a los cuadrangulares. Los ocho mejores de Colombia. Se pelea por estar entre los ocho. Está Nacional metido entre los ocho, pero Medellín no está. Recordemos los resultados. A ver, Nacional derrotó al América dos goles a cero. El Medellín empató 1-1 con Petrolera y el Envigado derrotó 1-0 en Bogotá a la equidad y el Deportivo Cali derrotó a las Águilas dos goles a uno. Esos fueron los resultados de nuestros equipos antioqueños. Más adelante revelarles toda la tabla, todo el recorrido, la próxima fecha, las taquillas, en fin. Pues bien, vamos a hablar, amigos oyentes, de lo que ha sido la presentación de Nacional frente al América. Después de haber ganado el Clásico de mitad de semana, los partidos al hilo muy bien, Atlético Nacional. Y Medellín, lamentablemente, no pudo. Si hubiera ganado anoche, el partido al menos tendría un hálito de esperanza. Pero no. Llámenos hoy a nuestra línea 232-4604, 232-4604, para que participen de los premios que estaremos sorteando esta noche. Desde luego tenemos una pregunta muy, pero muy fácil para responder. Y también pueden llamarnos de cualquier parte del país al 018-051-5015. 018-051-5015, las líneas telefónicas que tenemos para que ustedes participen de los premios que vamos a sortear esta noche. Y también, ahí están los premios que vamos a sortear esta noche, entre las personas que nos llamen. Bueno, y tenemos la pregunta pensando en grande, el hombre que estará monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas. A esta hora le damos la bienvenida, don Elky Laú. Buenas noches. Buenas noches, don Rafagol. El saludo muy cordial para usted, amigos, televidentes, internautas, compañeros. Este es el superdebate con los temas polémicos del día. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, arroba rafagol guión bajo Linares. También tenemos un Facebook, se llama Rafagol al aire. Y pueden participar a través de estos medios de comunicación de la internet por la pregunta de Pensando en Grande con Rafagol. Hay un técnico de fútbol desempleado actualmente, antioqueño él, que fue campeón de la Libertadores con Atlético Nacional. Y como técnico de fútbol obtuvo dos títulos con el conjunto deportivo independiente Medellín. ¿Listo, papito? Si es ya es ya. De una vez les entregamos muchas pistas para que ustedes participen de quién es este personaje. Que a propósito, ojalá vuelva al conjunto deportivo independiente Medellín, que necesite un técnico de charreteras, de experiencia y ganador. Y a propósito de los equipos de Antioquia, Atlético Nacional enfrentó dos equipos tradicionales, clásicos, Medellín y Nacional. Y les ganó seis puntos a la mochila para el Berdolaga. Más de 75 mil espectadores en estos dos partidos reflejan un Nacional que viene subiendo futbolísticamente. Y sobre todo en un momento donde lo necesita el equipo. La llegada de Enríquez es otra cosa, Nacional con Enríquez en la defensa, sin demeritar la buena labor de una de las revelaciones del campeonato del fútbol colombiano, como ha sido Nicolás Elquico Hernández. Nacional jugó ante América de Cali. Yo diría mejor el segundo tiempo que el primero. Y con barcos un referente ya en el terreno de juego, logró ganar al equipo americano casi clasificado del Berdolaga a la siguiente fase. Eso sí, no me gustaron los cambios, la verdad, el técnico. Pero el técnico Autori puede decir, gané 2-0 y no saqué un jugador, por lo menos yo pensaba que debía salir del terreno de juego el señor Lucumí. Y al final fue el que le dio el segundo gol al equipo Atlético Nacional. Del Deportivo Independiente Medellín, hombre, qué tristeza. Porque hay formas de perder y de salir de los ocho del fútbol colombiano. Jugadores que no sienten esta camiseta, parece ser que hay mucho jugador de Medellín que les pesa. Y que no quieren estar en la institución, por lo menos se refleja en el terreno de juego. Y mi pregunta es, sí, tuvo que ver Zambrano con la actualidad de Medellín. Porque si un técnico no exige una materia prima para jugar en un equipo de fútbol, pues entonces qué va a pasar con este técnico. Pero llega Ricardo Calle diciendo que cambió una metodología que no se ha visto en el equipo rojo, salvo los primeros partidos donde enfrentó equipos débiles. El único, Germán Ezequiel Cano. Señores compañeros del Medellín Jugadores, Cano gana tanto porque hace tanto. Este es el super debate con los temas polémicos del día. Bueno, Melkin, la voz, seguimos en el super debate. Y vamos a la polémica, vamos al debate. Y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Un hotel cinco estrellas. La vida es un lujo, amabilidad y excelencia. Hotel Dan Carton, Medellín. En Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Activación de marca, patrocinios, mega eventos, derechos de televisión, publicidad, en vallas electrónicas, en los partidos de fútbol, en todos los estadios del país. Contáctenos en Global Sport, 444-6529. 444-6529. Y estamos con Cercor Tulsa, Cercor Tulsa, Servicio Colombiano de Turismo. Somos líderes en el mercadeo personal selecto y capacitando para sus tours familiares y empresariales. Para disfrutar de las mejores experiencias, días de sol, con los paisajes de Guatapela, siendo Nápoles, Santa Fe de Antioquia. Cerco de octubre. Reserva ya en el 586-07-08. Bueno, ahora sí vamos a la polémica, vamos al debate. Queremos saludar muy especialmente a esta hora a don Luciano González Equea, que está todavía en recuperación de su operación. Próximamente esperamos contar con él acá en el programa, pero sabemos que él está ahí en la sintonía. Ojalá Dios lo permita, la próxima semana ya pueda estar con nosotros. Así que un abrazo, Luciano, y que se pueda recuperar prontamente. Dios le bendiga gratamente. Y vamos al debate, vamos a la polémica. Anoche ganó Nacional al América. Nacional gustó, mejoró, no goleó, pero creo que lo hizo bien. Charrua, Cuello Núñez, buenas noches. Buenas noches, Rafa Gol, buenas noches a todos. Sí, Nacional viene de menos a más. Fue contundente y muy importante lo que hizo en el Clásico. De principio a fin. Medellín no estuvo en la cancha, con el respeto que se merece el tradicional adversario. No estuvo en la cancha, no estuvo a la altura. Solamente un equipo de principio a fin que fue Atlético Nacional. El tema es que Nacional podía haber sido más contundente aún en el resultado. Nacional jugó con el América, te recuerdo, no con Medellín. Primero Medellín y después América, porque esas oportunidades no se pierden. En un Clásico que se gana de principio a fin, uno debe mencionarlo. Y después era América, y después era América. Que el señor González dijo que goleaba a Nacional, que los hinchas de la América de Cali querían demostrar todo su poderío aquí en el Atanasio. Más de 10 años hace que no ganan en el Atanasio. Súmele los años de la B, por supuesto, claro, el equipo de la B. Y todavía, por si fuese poco, ganó de forma contundente América de Cali. Porque ¿cuándo llegó América de Cali al arco de cuadrado? No llegó. Se notó y mucho la presencia y el regreso del capitán Alexis Enríquez. El buen trabajo de Boca Negra. En su momento y en algunos pasajes, el fútbol del uruguayo Cepelini. Barcos, como siempre, con esa actitud y esa voluntad, terminó físicamente a pedazos, pero inclusive convierte uno de los goles. Define muy bien. Y un capítulo aparte para Sebastián Gómez. Señores, estamos delante de uno de los jugadores de mayor promesa en el fútbol de Colombia. No tengan la menor duda, esa media cancha manda, es amo y señor Sebastián Gómez. Fue muy importante en el Clásico y fue muy importante en el partido frente a América de Cali. Pues si quieres pedir a Sebastián Gómez para la Selección Colombia, te doy una mala noticia. Que Iros va a llamar a Daniel Torres. Bueno, yo simplemente digo... A Daniel Torres, que hoy en día es titular en Albacete. Simplemente digo que Sebastián Gómez tiene un futuro bárbaro. Y si sigue jugando de esta manera, el hincha de Nacional no se va a acordar de Jorman Campuzano, quien inclusive fracasó en el fútbol argentino. El tema es, Nacional viene haciendo las cosas bien. ¿El mérito es de quién? ¿De Paulo Autori o de los jugadores? Si tiene que ir a Autori. Es de los jugadores. Es de los jugadores. Es de los jugadores. Porque si es Juan Paulo Autori, el partido de América, los cambios que hizo mamita querida. Es la verdad. Es la verdad. No fueron los correctos. Autori tiene un problema. No sabe leer los partidos. Ese tipo de hermenéutica y de homilética no sabe ni siquiera plantear los partidos. Y quiero decirle una cosa. Nominalmente, nominalmente, es el tipo que más plata gana en Colombia. El sueldo de Autori no se lo gana ni el gerente, ni el presidente de la primera empresa del país, que es Ecopetrol. Ni el gerente de empresas públicas, ni el presidente de la república, ni el presidente de Colteger, ni el presidente del grupo de economía. No se gana el sueldo que gana ese tipo. Para llevar a rastras a Nacional, hay hasta donde lo ha llevado. Nacional merece mucho más, señor Autori. Le falta todavía mucho más muñeca. Hay que ver ahora si sigue en ese camino para seguir subiendo posiciones. Pero lo ha hecho bien. Dejó por el camino al tradicional adversario. Inclusive lo dejó eliminado. Porque al perder el clásico fue mortal. Y con América de Cali terminó demostrando que fue muy superior en la cancha. Bien Nacional, ojalá que siga así. Se viene Copa Sudamericana. Vamos a ver si hay refuerzos en el equipo verde. Es muy importante refuerzos para la Copa Sudamericana. Que ya no se va Autori. Pero así viene bien Nacional. Autori tiene mucho que mejorar. Es el técnico de Nacional. Tendrá su manera de hablar en la prensa. Pero no sabe leer los partidos. Se equivoca en los cambios. Demasiado. Se equivoca en los cambios. Se aprendió el libreto. Se aprendió el libreto. Sacó a Candelo. Quien era para sacarlo. No, bienvenida a Casa Verde. Muestre. Muestre. Muestre el guante. 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 Regular. Muestre el guante. Muestre el guante. No le quiere dar ningún mérito a Autori. Y gran parte de lo que pasa hoy con Nacional es de Autori. Gran parte. Mire, yo voy a decir una cosa. Ustedes verán si están de acuerdo o no. Pero el Nacional de hoy, que es un equipo bien equilibrado, bien agrupado en defensa, que no permite gol y que es muy difícil llegarle por su buena agrupación, por la forma como el hombre trabaja para hacer el equipo corto, no lo tenía ni Almirón, ni Conlillo, ni con ninguno de esos técnicos. Porque Nacional con los técnicos era de ida y de vuelta, hasta con el mismo Reinaldo Rueda. Así que me parece que gran parte de la estructura hoy defensiva se le debe al señor Autori, al trabajo de Autori. Y que sin tener goleadores, porque mire, el goleador es Cepelino. Y Cepelino es un jugador del montón, de acuerdo a las palabras del Charrúa, cuando Cepelino fue contratado por Atlético Nacional. Entonces, sin mucho gol, el hombre se la está rebuscando, se está reinventando, y a mí no me disgusta. A mí es más, me ha sorprendido ese señor Autori. ¿Sabe dónde se ve el trabajo de Autori? Y no habla tanto como otros técnicos. ¿Sabe dónde se ve? No habla tanto como el tal Cantibras y compañero. ¿Sabe dónde se ve el trabajo de Autori? En el trabajo de pelota quieta. Ayer no hizo una pelota de tiro libre bien, ninguno de los jugadores de Nacional. Ni un córner, ni un córner efectuaron bien. Este señor es que hay que irse de Nacional aprovechar la pelota quieta. Eso es trabajo del técnico. Tiene que irse de Nacional. Mire, aparte de Barcos, ¿qué más tiene al ataque? Tiene a Lucumí, que es un tiro al aire. Tiene a Lucumí, que es un tiro al aire. Mire, el único que es hombre de área, hombre gol, que le mete miedo a cualquier defensa, es Barcos. Dígame el resto. No, Vladimir. Ese Candelo, vea, Candelo es un jugador de esos muy intermitente. De esos jugadores que te juegan un partido bueno y 10 malos. Ajá. Lucumí igual. Pero juega bien los clásicos. Lucumí igual. Candelo juega bien los clásicos. Cepelini también es ratonero. Ese tipo de ratos, apenas. Entonces... Bueno, pero te dijiste que estaba mal, que había dicho que era del montón. No te entiendo nada. No, no, no. Es que una cosa es que sea jugador del montón y otra cosa es que sea, sea jugador de rato. Viene de menos a más. Está aprovechando la oportunidad. Jugador de esos que aparece por momentos. Bien por Cepelini. Entonces, es diferente decirle jugador del montón a un jugador que aparece por momentos. No, no. Eso es muy diferente lo uno y lo otro. Y habla de fútbol, del Medellín. Y del Medellín. Y del Medellín ayer fue más de lo mismo. Se demostró que los señores no quieren nada. Que los señores no quieren. Que los señores no quieren. Mire, en el primer tiempo, en el primer tiempo, vieron jugar a Petrolera. Así de sencillo. Y en el segundo, reaccionaron. De la mano de Ricardo, de Chavarría y de los peladitos. Entró un peladito, Edwin Mosquera. Y ese fue el que le puso el pase gol a Cano. Así que, los pelados quieren. Los veteranos ya no. Los veteranos no quieren. Entonces, así es muy complicado. Cano llegó a 18 goles. Y sí, mucha gente dirá que esos goles no sirven de nada. Para mí sí sirven de mucho. Primero, porque él hace la tarea. Él hace la tarea. Los goles. Ya verán los otros qué hacen. Porque, ¿qué estaríamos diciendo a esta hora si Cano no tuviera los 18 goles que tiene? Dirían, ah, pero es que un tipo ganando tanta plata y no justifica en la cancha con goles. Estaríamos diciendo eso. Por eso, estaríamos diciendo eso. Por eso, bienvenido a los goles de Germán Ezequiel Cano. Ya verán los que hay tránsito. Porque a Ricardo, parece que lo cambiaron, hermano. Ricardo, es un esposo. Ricardo, ayer medio reaccionó en el segundo tiempo. Ayer, vea, si Medellín hubiera tomado el partido con más seriedad, le hubiera ganado a este equipo de Petrolera. Porque Petrolera, mire, es el primero para el descenso. Es una vergüenza que Medellín haya empatado con el equipo de Petrolera. Y es una decepción para los hinchas. Hoy todos los hinchas están decepcionados. Y les doy una mala, que puede ser mala noticia. No nos confiemos. El miércoles, el equipo para mí, que mejor está jugando, hoy me puse a ver todo el partido. Le he visto dos partidos completos a Huila. Y me ha gustado mucho ese Huila. Tiene un peladito. Kevin Agudelo. Y es de Putumayo, porque ahora me dirá de los... ¡Ada! ¿De dónde? ¿Será Bogotá? No, de UGT, no. ¿Cómo estará la cosa de por Medellín? Es de Putumayo, es de Putumayo, el peladito. Y la tiene atada. Es un Messi en potencia. Es un Messi en potencia. Claro. Y el señor González, grave bien el programa, porque mañana usted va a participar con nosotros. Y tiene que... Va a calificar. Va a calificar, pero debe decir lo que nosotros, o más o menos, debatir, pero sobre lo que hemos dicho. No lo que no hemos dicho, porque él es muy ladino. Nos ponen en boca nuestra cosas que no hemos dicho. Señor González, un abrazo y que se siga recuperando. Y este guante de Mister Villar lo estará entregando al final del programa para los hinchas rojos. Bueno, muchas gracias, señor Osorio. Sí, Luciano, en el programa de radio, de 12 del día a 3 de la tarde, que hacemos en La Voz del Río Grande, 910, y a través de www.rafagol.ly, que es nuestra amistad virtual, él participa, pues, sale a través de la línea, porque no se puede desplazar, pero lo hace desde la casa. Por eso digo que esperamos que, ojalá el próximo domingo, nos pueda acompañar acá en el CERN. Bueno, ¿proseguimos? Claro. A ver. ¿Con el líder? El líder ganó. Ah, hoy sí es hincha de milionarios. Sí, sí. Pero usted sabe, usted sabe, cuando le conviene hincha de milionarios, los árbitros le ayudan al comienzo, le metieron, pues, hay tres, uno, dos, tres, cuatro, 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 cuatro. Eso decía Osorio, eso decía Osorio. No, 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 no. Eso decía Osorio. Has conseguido el por milionarios, por milionarios, treinta y siete puntos. Jugando sobrado, le ganamos al Junior, le quitamos un invicto, pero, ¿sabe qué? Me quiero detener eso. A propósito, estuvo Carlos Queiroz en la tribuna, viendo jugadores del Junior y de Milionarios, ¿no? Ese Jaramillo. Debió haber estado ese señor anoche aquí en el Atanasio Viralot. También, también, Rafa. ¿Estuvo anoche? No sé. Ah, no, no, no estuvo. Debería haber estado aquí. Pero, ¿sabe qué? Pero, pero muy cómodo allá, ahora en Bogotá, Ibarranquía, muy cómodo, señor técnico. ¿Quién ir a Medellín? Pero me llama la atención el tema, por ejemplo, de Milionarios, 11 jugadores diferentes han hecho goles Es dependiente, Cano, dependiente, que es el único que marca goles. Bueno, de Nacional, lo dijo ayer el técnico de la América. Oiga, menos a propósito, ese Jaramillo. Jaramillo. Es paisa. ¿Y no lo vieron? Bueno, ¿qué jugadorazo es ese? 23 años, espectacular jugador, indudablemente. Pero, mire, ayer lo decía en el partido nacional contra el América, el técnico de la América, decía, es que es muy diferente Nacional enfrentar que tenga dos centrales a que tenga Boca Negra y Enríquez, porque la creación de Nacional está en esos dos centrales. O sea, el cuarteto defensivo de Nacional es impresionante. Dos centrales con salida, con cambios de frente, con penetración desde el fondo, con dos laterales que hoy pasa el Ibelton por su mejor momento, inclusive desde cuando estuvo en el Deportivo Cali nunca había estado jugando tanto por ese costado, por ese carril el Ibelton, y subió Machado, subió Machado. Ah, subió, sí, de ronco, increíble. Sí, pero significa que... Ah, qué jugador. De las pocas cosas tácticas que dejó al Mirano Nacional, al Mirano Nacional, la salida, la salida... No, 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 no. No, 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 no. Dar a Machado como la gran figura del partido. No, 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 no. No, 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 no. Estamos hablando de la salida de Machado, la salida de Ibelton, hasta tres cuartos y hacen la diagonal para crear... Sí, sí, pero eso es importante que ve cómo laterales llegan a la posición de gol en el Atlético Nacional. Pero para comerse. Y esto significa también... Pero Cano, ¿cuánto se comió, hermano? Cano, ¿cuánto se comió? ¿Cuánto se comió contra el equipo rival? Pero tiene el exato. No digan nada, viejo. Machado fue el peorcito en el fondo. Fue el peorcito en el fondo, hermano. Clarito. Salió muy bien de Iber Machado. Y hoy Nacional, esa potencia por las bandas. Y los técnicos se enfrentan al Nacional, dice, la preocupación que nos da Oroginal Nacional es los costados, la posibilidad de la potencia por los carriles. Y me estoy de acuerdo cuando minimizan al técnico Autori. A mí me parece que Autori se refleja en el campo de juego lo que está jugando hoy Atlético Nacional. Juega a algo. Me parece que... Ah, que porque se equivocó en un cambio, porque no sacó a Lucumí, que estaba jugando muy regular. Lo sacó al final y metió a Perea, pero de todas maneras, porque no hizo cambio, me parece que no se puede juzgar de esa manera tan drástica y tan radical al técnico. Pero es que apenas Nacional acaba de llegar a los ocho de Colombia, Nacional ha venido de atrás, abajo, abajo, abajo. Y nos venía diciendo que no le dé la muñeca y no se le ha visto. No sabe leer los partidos. Pero Rafa, Rafa... Y para el sueldo que se gana, el primer sueldo de Colombia, lo tiene el señor, debería demostrar mucho más. Afortunadamente ya están los ocho. Ojalá no se llegue a sacar, señor Autori. Pero Rafa, ¿cuántas veces decíamos al comienzo del campeonato de más de once lesionados continuos de Nacional de sistema defensivo, luego jugadores a Selección Colombia? No justifica Autori. Hay una cantidad de cosas, Rafa. No, no me parece que... No, no, me parece que usted le está justificando más y menos demasiada justificación. Para un tipo que con ese equipo tenía que haber hecho más. Es más, él se salvó porque el solo hecho de que lo habían sacado de la Copa Libertadores tan prematuramente tenía que haberlo liquidado Nacional. Punto. Y si no entra los otros de Colombia, se tiene que dar un paso al costado. Rafa, hoy sobre Medellín... Oiga, Rafa, y sobre el tema del Medellín hoy todo el mundo es a darle en la cabeza a Raúl Giraldo. Raúl Giraldo es el culpable radical de la crisis del Medellín. Pero no recuerdan que cuando Raúl Giraldo dijo, sigue Cano, vamos a pagarle casi 300 millones de pesos. Ah, no, don Giraldo, un dios en Medellín. Hizo que volviera aquí como goleador al Medellín pagándole una suma exagerada también el Medellín a Cano. Pero don Raúl tiene que realmente reestructurar a esta Medellín, ¿no? Ya vamos a hablar sobre ese particular. ¿Qué pasará por la cabeza? Hoy, ¿qué pasará? El próximo programa de las contrataciones no sirvió ninguna. ¿Qué pasará por la cabeza de Raúl Giraldo hoy? Como de ocho tipos que contrataron, hombre. Pero también tiene la culpa también de su técnico anterior. ¿Cómo es posible que trae Inestrosa, que porque lo había conocido en el Deportivo Perídera hace ocho años, era un jugador de la B del Cúcuta Deportivo y lo traía en Medellín? No, no, Sinisterra. Sinisterra, perdón. Sinisterra. Y ese palacio. Y ese indisciplinado que a los días le echaron. No, no, es que... Bueno. Muchas equivocaciones. Ah, no. Listo, seguimos en el superdebato. Don Juan Diego Arroyave. Nos complace mucho. ¿Usted cómo vio al verde de la montaña y al Medellín? A ver, su concepto. Muy buenas noches, Rafa Góz. Saludo especial para usted, para todos los televidentes, para los compañeros. Primero, hablemos por el tema de Nacional, porque es que hay que hacer una lectura de lo hecho ayer. Y me disculpan si voy a entrar en controversia, pero es que mi posición y el partido de ayer lo ganó Autori. Y le voy a decir por qué lo ganó Autori. Porque el equipo Atlético Nacional hizo un buen primer tiempo atacando a la banda, estableciendo sociedades por banda, como ocurrió con el Iberton Palacios, Candelo, acompañando a ese sector. El otro sector lo acompañaba por momentos a Iber Machado, lo acompañaba Ducumí. De pronto faltaba a ese jugador que estuviera ahí como haciendo más fortaleza, atacando en ese sector. Ese libreto me parece que tiene nombre propio. Y creo que Nacional por ahí tuvo llegada y tuvo ingreso aprovechando la banda como una de las alternativas, pero no había todavía finalización de la jugada. Se elaboraba, pero no se jugaba. Y me parece que cuando iba a ingresar Aldo Leao, que lo hemos cuestionado aquí, lo hemos cuestionado, que nos ha parecido que Aldo Leao no estaba en un nivel, ayer sí estuvo en el nivel. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo en el nivel? ¿De qué? Porque él entra... ¿Y por qué los cambios? Ojo, Candelo en el segundo tiempo bajó. Se perdió, se estaba perdiendo el fútbol de banda al ataque por ese costado. El técnico hizo el revulsivo. Y si usted se lo olvida, Cuello, mire que los goles llegaron cuando hicieron los cambios. Cuando Aldo Leao se ubicó en segunda línea de volantes con el jugador Sebastián Gómez. Para un costado, se asociaba Aldo Leao para el otro Sebastián Gómez. Y el equipo fue más fuerte en fútbol interior porque Zeppellini tuvo que venir a cubrir el costado del jugador Candelo. Por ahí nació. Y mire que el gol, ¿de dónde aparece? ¿De dónde aparece? Una pelea de pelota que hace el Iberton Palacio con Zeppellini. Hacer un pase de seguridad a Boca Negra y Boca Negra ve libre de marca a Sebastián Gómez que fitura pelota ¿por dónde? Por dentro. Por fútbol interno donde estaba Barcos se voltea y el gol de Nacional. ¿Llegó por banda? No llegó por banda. No llegó por elaboración de costado. Llegó por fútbol interior que fue el revulsivo que aplicó el técnico con el ingreso de Aldo Leado Ramírez. Y el segundo gol cuando ingresa Nadimir Hernández que en un contragolpe viene y rápidamente en jugada individual se asocia con Lucumí y con Zeppellini. El pase de Zeppellini ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? A zona de centrales. A zona de centrales y ahí definió Lucumí para el segundo gol de Atlético Nacional. Ese revulsivo táctico que hizo, ese cambio que hizo en el ataque de Nacional fue el que determinó el juego y por ahí fue el que ganó Atlético Nacional el compromiso frente a este equipo americano. Entonces, por eso, lo deuturio ayer le justificó el tema de los cambios. Le interpretamos el cambio, era cierto, por ahí era. Había que buscar, eliminar un poco el exagerar por banda que no estaba produciendo para entrar en un fútbol más interior y por ahí llegaron los goles del equipo de Atlético Nacional. En la radio dijiste otra cosa. Entonces, en la radio dijiste otra cosa. No, señor, siempre ha sido mi propuesta y de ayer lo estoy diciendo. De ayer lo estoy diciendo. Diga, diga. Usted ya se retiró de la cabina así que no escuchó cuando yo dije eso. Entonces, no. Eso lo venimos postulando desde ayer y lo pusimos en escena cuando hablamos del tema de por qué llegaron los goles del Nacional. Es que el Nacional ganó el partido no porque sí, está evolucionando en un fútbol. El Nacional ganó el partido porque el Barcos hizo el gol y porque el Ucruz hizo el gol. Autorio ha fortalecido el tema defensivo. Ha fortalecido el tema defensivo. En la zona defensiva y en la primera línea de volantes es muy sólida en ese equipo de Autorio. Faltaba era eso, coordinar el tema de ataque. Ha hecho revulsivos en esto. Ha aplicado algunas variantes tácticas. Ahora la aplicó. Está aplicando este partido. Dirigiendo con el nombre. Sí, sí, es que nos está dejando. Es que... Termine que usted también está muy largo, señor. ¿Largo? No, estoy exponiendo... Yo sé por qué estoy largo. Yo sé por qué estoy largo porque estoy exponiendo un tema donde se ha atacado Autorio, pero ayer hizo el partido y por él se ganó ese compromiso frente a América y Nacional necesitaba los tres puntos urgentes. Pero hoy estoy largo, por eso es. El libreto está muy largo. Pero no, señor, pero Nacional ganó y hoy está a punto de afianzarse. Si ya no hay resultados, el miércoles Nacional está ya clasificado después de estar pasando disminuando, señor Osorio, que fue Luciano el que le hizo el libreto a él. Pues claro, sí, 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 sí. Sí, así es, así es. Me parece respetuoso. Así es, así es. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Un hombre que está ausente con la policía con la carga. Solamente la hace... Luciano, roja. No, no, no. Y él sabe que tiene que defender a Autorio. Usted sabe que tiene que defender a Autorio. Usted está defendiendo con argumentos más contundentes para defender a Autorio. Esto no es un argumento. Esto es un argumento de los Orioles. El señor Autorio consolidó a Rovira y a Sebastián Gómez. Eso no lo tenían otros técnicos. Esos jugadores no los tenían otros técnicos. No, no. La sabía de... Vea, Rovira sobraba en el partido. Rovira sobraba. Gustavo, usted sabe que sobraba. Sobraba. Rovira sobraba. Necesitaba un volante de más alta literatura. Ese libreto está escrito en árabe. Sobreado, hombre. ¿Qué vas a decir, Gustavo, por Dios? No sé si que sobraba. Ay, imagínese. Ay, hombre, sobraba en el partido Rovira. Bueno, y si no, preocúpese por Medellín que está bien embalado, señor Osorio. Bien embalado está. Después de ese terrible primer tiempo ayer frente a Alianza Petrolera, jugadores sin alma. Ahora le pregunto, ¿cuántos juveniles había en el equipo independiente de Medellín ayer? ¿Cuántos había? ¿Usted los contó? Si quiere se los cuento. Terminaron cuatro juveniles. No, señor. No, señor. Terminaron seis juveniles. Seis juveniles, señor. Terminaron en el... Sí, sí, sí. Sí, juveniles. Sí, claro. Juveniles Tickton. ¿Y cuándo llegó? Ah, se los cuento. Te güey, uno. Marulanda, dos. No, Marulanda. Marulanda tiene 24 años. Marulanda tiene 24 años. 24 años tiene Marulanda, hombre. Sí, señor, pero apenas llegó al equipo. No, no, no. Apenas llegó. Ah, no, es porque llegó a Juvenil. Porque llegó a Juvenil. A ver, muéstrame la madurez de Marulanda antes de el fútbol. Es porque llegó a Juvenil. No, no, no. La selección es Colombia. No, no, no. Marulanda tiene 24 años. Y juventud es otra. La juventud en el fútbol se mide por ahí hasta los 20 años. Sí, claro. Olvídese. No, no, vamos a dejarlo ahí. No, no, ese libreto está escrito en Anamé, pero no lo entiende. No, 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 no. Vamos a dejarlo ahí. Porque vean, le voy a decir, ¿sabe por qué? Voy a dejarlo ahí. Porque Juvenil le dicen a Rodrigo Londoño Pazas. Ah. Con 75 años. Pausa y ya regreso. Permiso. Ya vuelve el Súper Debate por Telia Antioquia TV en Grande. ¡Llegó! Nuevo yogur de búfala Colanta. Inspirado en el trabajo de nuestros campesinos y con toda la calidad de nuestros productos. Tienes que probarlo. Colanta sabe más. Sabe a campo. Consejos de educación financiera. Número uno. Cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa. Una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co Y la superintendencia financiera de Colombia. Adscrita a Cotacop. Cotacop.com.co Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. El campo es progreso y sostenibilidad para Colombia. Por esto CAEQ nos invita a inscribirte en sus programas técnicos laborales en auxiliar de gestión equina, gestión ganadera, gestión pecuaria, gestión agrícola y auxiliar veterinario. Consulta en nuestra página web por nuestros programas de extensión y horarios flexibles. Matrículate ya a CAEQ nos formando con calidad humana, excelencia académica y responsabilidad social y ambiental. Si compras chance manual, tus sueños se los puede llevar el viento. Apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados. Lotería de Medellín. Apuesta ilegal por la salud. La venta de chance manual es ilegal. Decreto 4643 de 2005. Lotería de Medellín. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia, TV en Grande. Proseguimos en el Superdebate, los temas polémicos del día. Este debate de lunes a viernes, no olvides, 12 del día, 3 de la tarde, 910 en el AM, en la ciudad de Medellín, en el río Grande de Todelar, y también en nuestra frecuencia, nuestra emisora virtual, nuestra emisora online, www.rafagol.ly. Al final del juego, le dimos el mérito al Pirata Barcos. Hernán, el Pirata Barcos, fue la gran figura del juego, y así habló con Don Elkin, la voz. Figura de la cancha, Rafagol, grabados artísticos para Hernán Barcos, quien comenzó a darle la victoria de Atlético Nacional ante el equipo América de Cali. Señor, felicitaciones, bendiciones, qué bueno ver jugar fútbol, dos equipos grandes y un estadio lleno. ¿Usted qué piensa? Muy lindo, muy feliz por la victoria, primero, y segundo, por la fiesta que se hizo. Un juego limpio, ellos jugaron muy bien también, pero nosotros subimos a encontrar los espacios para ganar este partido, y darle esta alegría, no solamente al grupo, sino a nuestra gente, que siempre nos acompaña. ¿Nunca hubo desespero para marcar el primer gol, entendiendo que pasaban los minutos, y no se marcaba, o qué pasaba? No, estábamos tranquilos, porque teníamos el partido controlado, teníamos la posición de la pelota, la teníamos nosotros, sabíamos que en cualquier momento se iba a abrir el arco, ya que habíamos tenido algunas situaciones, y como te dije, estaba controlado, así que estábamos tranquilos. El hecho de volver, Enrique, Bocanegra, ¿qué significa para el equipo? La verdad que Enrique, Bocanegra, nos da mucha tranquilidad, son jugadores de mucha experiencia, que le suman mucho grupo, que le sirve mucho al equipo, así que estamos muy contentos, que estén de vuelta, y podamos contar con todos los jugadores. Me late que usted se está enamorando de este equipo, de esta hinchada, y de esta ciudad. Es muy lindo, la verdad que estoy muy feliz, aquí junto a mi familia, la verdad que llegué, me han tratado con mucho cariño, con mucho respeto, y eso la verdad que no tiene precio, estoy muy contento acá. Yo conozco piratas de nombre Morgan, ¿algún otro nombre de piratas que usted conoce? Jack Sparrow. Ah, sí señor, le parece que usted más internacional. Señor, que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien, lo he visto en videos, motivando al hincha de Nacional, motivando hasta a Duarte, y me parece que usted ha influenciado en el equipo. Señor, bendiciones. Muchas gracias, un abrazo grande. Don Rafa Gol, siga usted. Muy bien, Hernán, el pirata barco figura, goles, y mientras siga marcando goles, usted va a tener la hincha en el bolsillo. Señor, Charro. Totalmente, Rafa, Barcos, es ese jugador que necesita sí o sí Nacional en el ataque, porque sin él, la verdad no tiene un 9 de contundencia. A mí, ya lo dije en su momento, me gustaría verlos jugar juntos, a Duarte y a Barcos, pero a Duarte ni siquiera lo colocaron en la nómina para el partido Frente América de Cali. Bien Nacional, y ojalá que siga así, pero el mérito no es de Autori. Ah, el mérito no es de Autori, Autori fue el que trajo a Barcos, el que lo recomendó, de lo poco que pudo rescatar, porque no podían contratar. ojalá que fue Autori que lo pidió a Barcos. Ojalá que pudo rescatar, porque no podían contratar, y es el único, porque vos crees en Duarte, y Duarte no hace goles. Crees en Lucumí, Lucumí hace igual cada año. Crees en Candelo, y Candelo tampoco hace goles, entonces. Tras fracasar en otras negociaciones, terminó trayendo al argentino. No, no, no. Y lo otro que quería agregar, es que faltó en el libreto, que le escribieran al señor Gordito, en que el señor Autori, trabaja muy bien los espacios reducidos. ¿Cuál libreto? Bueno, y dónde estaba jugando Barcos, en Brasil, ¿no? Y Autori, ¿de dónde es de Brasil? Entonces, hay una relación directa, pues allí, ¿no? No tiene nada que ver, en Brasil no jugaba. Pero, ¿cómo no le van a consultar al técnico, de cuál centro lantero, tenía que tener Nacional en ese momento? Y si le preguntan a Autori y Barcos, él va a acelerar el tema, para que venga Barcos. Cuando trajeron al brasileño, Juvenil a aquel, también dijeron que él estaba ahí. De un Barcos, que hace de nueve, que hace de diez, que hace de técnico, dentro del terreno de juego, ¿qué importancia le de Barcos y Nacional? Muy buen triunfo de Nacional, excelente compromiso frente a la América, tres puntos que eran importantísimos, para el equipo de Autori, con una gran figura, como es Ternán Barcos, que definitivamente es, no solamente en ataque, sino también la solidaridad, para recuperar la pelota, un jugador de toda la cancha. Bueno, al final del juego, los hinchas de corazón, los hinchas de Nacional, que asistieron, a celebrar el triunfo, y la entrada de Nacional, a los ocho de Colombia. Así hablaron, al final del juego, los hinchas de corazón, con Don Elkin, la voz. Señoras y señores, en un clásico importante, en el fútbol colombiano, y un estadio lleno, de hinchas, de Atlético Nacional, Verdolagas, vamos a saludar, al hincha de corazón nacionalista, y les entregaremos, todas estas gorras, cortesía, Funcron, Nacional 2, América 0, opinión, usted que piensa. De lunes a viernes, nos puede escuchar, a través, de la voz del Río Grande, 910 AM, de 12 a 3 de la tarde, a través del Facebook Live, Rafa Gol al aire. A ver, opinión. No, para los hinchas, que venimos, y sufrimos con el equipo, estamos viendo, estamos viendo, estamos viendo el resultado, para los hinchas, que venimos, en las buenas, y en las malas, ahí tenemos un equipazo, hermano. Le voy, le voy a entregar esta gorra, cortesía a Funcron, venga para acá jovencillo, a ver señor, usted que piensa del partido, usted tiene cara como de ruso, o es que me, ah no, usted de Manrique Oriental. Paisa, paisa, que pienso del partido, muy difícil, nacional, todavía le falta mejorar mucho. Pero se ganó Antiamérica, que da alegría. Llevamos dos partidos, buenos, ganados, vamos a ver, ojalá nos queme en los ocho. ¿Usted por dónde vio el partido? Yo por DirecTV. Sí, por DirecTV. Qué maravilla. Oiga, te va a entregar esta gorra, cortesía a Funcron, a ver, póngasela. Oiga, TVS está bien hombre. Muy bien, muchas gracias hermano. ¿Usted qué hombre? Contentos con el triunfo, cada día más cerca de los ocho, y esperamos ser los mejores este año. Cierto, vea, le va a entregar esta gorra, cortesía a Funcron, usted que votó la cachucha en estos días, aquí de la Ponga. Muy rica, muy linda, muy linda. Me la voy a poner de una vez, vea, vamos a ver. A ver joven, ¿usted qué hombre? Opinión del partido. Al principio sufriendo, pero nos estamos acostumbrando a volver a ganar. ¿Cierto? Sí señor, vamos por buen camino. ¿Te veo contento? Sí, un poquito. ¿Un poquito? No. No puede ser mucho, pero vamos con Esperanza Verde. Vea, le va a poner, usted la necesita aquí. yo sí creo bastante. Oiga, te ves bien, te ves juvenil, te ves erótico, te ves informal, con la gorra de los hinchas de corazón. Voy a mirarme ahora a ver cómo me veo. ¿Cómo se ve el joven de gorra? Lindo. ¿Cómo, cómo? Muy lindo. Muy bien, gracias. Padre e hijo, ¿de dónde es usted? De Santander, Bucaramanga, Santander. ¿Pero nació aquí o allá? Allá, claro. Sí, sí. ¿Te come hormiga? Hormiga culana. Sí. Claro que sí. ¿Y el partido qué? Excelente, con una buena victoria, sufrida, pero muy buena. ¿Qué dice el hijo? Ah, no, también eso bueno. El hijo sí. Pero deja hablar al hijo, hombre. Está grande, déjalo hablar, opinión. No, eso muy bueno. Sí. Sí. Vea, le va a poner esta gorra, cortesía Funcron, que Dios lo bendiga. Salúdeme a la gente de Bucaramanga. Un saludo para todos los bucaramangueses. Para todos los bucaramangueses, listo, tranquilo, dígalo, así no hay problema. ¿Usted qué piensa del partido joven? No, pues con la ayuda de Dios alcanzamos a tener el resultado que era lo que esperábamos. El verde, para lo que es. Sí. Nacional es nacional, papito. Sí. Y que se tengan nosotros que aquí venimos los verdes. Señoras y señores, son hinchas de corazón de Atlético Nacional. Joven, ¿cómo me le va? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Juan Sebastián Zapata. ¿Cuántos años tiene? Once. ¿Soltero, casado, separado? Separado. Separado, se le nota. Oiga, ¿Nacional qué? Muy bien, soy muy bien. ¿Qué dice el papá? Ah, yo no sé, pregúntele. Oiga, que su hijo le manda a decir que qué piensa el partido. Este partido nacional muy bueno. Vea, el papá te va a poner la cachucha de Funcron. Pónesela, joven. Señor, que Dios lo bendiga. Amén. Saludes a Luciano. Señoras y señores, uy, 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 uy. En este mes de abril, señoras y señores, se celebra el Día del Niño. ¿Cierto? ¿Usted le gustó Nacional? Sí. ¿Usted cómo se llama? Gendo. ¿Cómo? Jerónimo. Sí. Jerónimo, ¿cómo se llama su papá? Ehhh... Pedro Claver. La Nefe Dómino. ¿Andrés qué? Tomiel. Naneno. Dijo varios nombres, pero no importa. ¿Usted qué piensa el partido? Un partido espectacular, hombre, así es que jugar Nacional con berraquera. Oiga, eh, usted se echó buena gomina, ¿cierto? Agua panela. Yo me echo gelatina sin sabor. Gelatina sin sabor. Venga, yo le voy a entregar esta gorra de los hinchas de corazón. ¡Uh! 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 Señoras y señores, voy a terminar con ellos. Miren, los verdolacas están felices. ¡Tres, dos, uno! ¡Verdolacas! ¡Verdolacas! Bueno, la respuesta de los hinchas, obviamente, ante el triunfo de Atlético Nacional. Y por fin, se metió en los ocho. Ya era hora. Conclusiones. Ganar el Clásico es muy importante. Ganar la América de Cali también. Bien. Esperemos que siga en esa senda de victoria nacional. Pero ganar el Clásico fue muy importante. Muy, pero muy importante. Ahora, le recuerdo aquí a mi amigo Arroyave que el hecho de que los goles terminen por el centro no quiere decir que las bandas no son importantes. ¿Cómo le parece lo que acabo de decir que las bandas no son importantes? Resulta que por las bandas es por donde se desequilibra, se crea el juego. Y se terminan las jugadas por el centro. Pero las bandas nunca dejarán de ser importantes en el fútbol. Y Nacional va por un buen camino, un buen técnico, jugadores ya recuperados, nada de jugadores lesionados, va bien. Tenía que ganar Nacional, tenía que afianzarse y lo mejor, que es un equipo con suerte porque también se le están dando resultados y se va, está muy cerquita ya de la clasificación a los ocho. Bueno, muy bien, ahí están las conclusiones de lo que fue la victoria de Fleti Gorazola. Vamos a hacer la pausa comercial y ya estamos con ustedes. Permiso. Y la pausa la hacemos a nombre de DirecTV. Ya conoces DirecTV prepago en la nueva forma de ver televisión. Recárgalo desde tan solo 10 mil pesos cuando quieras y no te pierdas el mejor entretenimiento que DirecTV tiene para la familia. Eres un verdadero hincha del fútbol que estás esperando para adquirir y recargar tu DirecTV prepago. En DirecTV prepago encontrás el mejor fútbol nacional, europeo y sudamericano. La Copa América la transmitirá DirecTV y hay 5 partidos que solo se verán por DirecTV. DirecTV va a ser el patrocinador de la Copa Suramericana. Allí va a jugar nacional. El que no tenga DirecTV no lo va a poder ver. En DirecTV prepago no tienes contratos que nadie lee ni facturas que te enredan. Bueno, DirecTV suscríbase en Medellín 605-2630 605-2630 Mister Villar importadores directos de las mejores marcas del mundo San Elite campeones del mundo de la carambola y Pulca Steel Simonis el paño de los campeones bandas Clemat velocidad y precisión Longoni hechos en Italia el mejor taco del mundo Aramid calidad en bolas de billar Info 444-3311 Medellín Bueno, estamos con Fulcom Soluciones Esquip servicio de corta estampación sublimación vinilo textil y mucho más si buscas desarrollar tu marca estampar campañas publicitarias o políticas llámanos Fulcom 16 años estampamos sus ideas síguenos en Instagram como estampados guión bajo funcrom ya estábamos lo hicimos para ustedes somos la mejor experiencia en el sector de Laureles Hotel Cabo de la Vela contamos con 34 habitaciones y excelentes servicios ideales para empresas turismo grupo familiar nuestro salón social adaptado para eventos especiales con la mejor tecnología Hotel Cabo de la Vela Info 413 8400 Ya vuelve el super debate por Telia Antioquia TV en grande Cotransmede servicio de taxis las 24 horas 265-6565 su móvil seguro 265-6565 con las mejores garantías de seguridad y confianza 265-6565 Número 2 adquiera créditos responsablemente en Cotrafa encontrará el apoyo que necesita Cotrafa.com.co pinta superintendencia financiera de Colombia adscrita a Fogacop Si compras chance manual tus sueños se los puede llevar el viento apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín apuesta ilegal por la salud la venta de chance manual es ilegal decreto 4643-2005 Lotería de Medellín Hotel Quimbaya en San Jerónimo a solo una hora de Medellín un lugar ideal para el descanso los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya donde lo más importante es usted Colchones Egoplex Colchones ortopédicos semiortopédicos clínico base camas muebles colchones en algodón reparación de colchones y muebles visiten nuestra galería calle 43 número 6528 teléfono 2604021 celulares 313-666-3999 y 311-380-2585 colchones Egoplex para dormir y descansar bien si compras chance manual tus sueños se los puede llevar el viento apuesta de forma electrónica y solo en puntos autorizados Lotería de Medellín apuesta ilegal por la salud la venta de chance manual es ilegal decreto 4643-2005 Lotería de Medellín sigue viendo el super debate por teleantioquia TV en grande bueno mis amigos seguimos en el super debate los temas polémicos del día ya tenemos la tabla de posición en la próxima fecha todos los resultados de la jornada quién es o cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia y la plaza donde mayormente asiste la gente al fútbol todos los datos de la jornada los tenemos con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbeláe buenas noches Arbel buenas noches Rafa Julián les presentamos el termómetro hablamos de las asistencias a la fecha número 18 del campeonato colombiano buena presencia de público en los estadios del país la principal estuvo en Medellín en el partido nacional América donde asistieron 37.871 espectadores la segunda en Bogotá esta tarde con 20.029 espectadores y la tercera acaba de pasar en el partido entre Cúcuta y Tolima con 16.480 espectadores el acumulado está de la siguiente manera primero en la ciudad de Medellín con 400.412 espectadores segundo en Cali 292.591 la tercera en Bogotá 227.974 el equipo con más asistencia don Luciano González Sequea Nacional 230.580 espectadores los resultados la equidad cero en Vigado uno Magdalena tres Santa Fe uno Cali dos Río Negro Águilas uno Nacional dos América cero Alianza Petrolera uno Medellín uno los otros resultados de la fecha número 18 Pasto uno Patriotas uno Jaguares uno Bucaramanga uno Millonario dos Junior cero Huila uno Oncecaldas cero Cúcuta cero Tolima dos y la tabla quedó así primero Millonarios 37 segundo Tolima 32 tercero Pasto 30 cuarto Cali 30 quinto Junior 29 sexto Nacional con 28 séptimo Oncecaldas con 28 octavo para América con 28 noveno para Cúcuta con 24 10 para Unión Magdalena con 24 La Casilla 11 Patriotas con 24 12 para Medellín con 22 el 13 es Envigado con 21 14 Bucaramanga con 21 15 Petrolera con 19 puesto 16 para Jaguares con 19 puesto 17 Huila con 19 puesto 18 La Equidad con 18 penúltimo Santa Fe con 13 y el último Río Negro Águilas con 12 puntos y la próxima fecha se jugará así Oncecaldas enfrenta no el partido Oncecaldas contra Cali ya se jugó quedó 4 por 0 enfrentó al Cali Envigados en Vida Nacional será el próximo martes a las 7 de la noche señal cerra de televisión para el país Patriotas en Vida Tolima Río Negro Águilas enfrenta Pasto Jaguares será rival de La Equidad y los partidos de la fecha número 19 Santa Fe contra Millonarios Medellín enfrenta a Huila el próximo miércoles a las 8 de la noche Bucaramanga se mide a Magdalena Juniors será rival de Alianza Petrolera y América enfrenta al Cúcuta Deportivo es todo Rafa Gol Linares Bueno Don Carlos Alberto Arbeláez y Castañeda Bueno y llegamos también a la sección pensando en grande con Rafa Gol y la pregunta de esta noche el jugador de Copa Libertadores con Nacional como técnico ha ganado dos títulos con el Medellín ¿Quién es? ¿Quién fue? La respuesta la tiene a ver buenas noches ¿Gerente del Hotel Dan Carton? El gerente del Hotel Dan Carton Doctor Hola Rafa Gol y a todo el equipo un saludo muy especial y a todos los televidentes si el técnico más ganador en los dos equipos antioqueños ha sido Leonel Álvarez con Nacional en la Libertadores ¿Como jugador? Como jugador si y dos veces como técnico del Medellín el más veces campeón con Medellín como técnico y ganó la Libertadores que curiosidad ¿Quién es? Leonel Álvarez Leonel de Jesús Álvarez ¿Usted cómo lo da con Leonel? No, demasiado bien es una persona que ha estado muchas veces compartiendo con nosotros en los diferentes hoteles tanto en el Belfort en el San Fernando y en el Dan y obviamente en la última visita que vino con el equipo de Paraguay pues obviamente estuvo acá como huésped especial y como director técnico Esa es la respuesta a la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol ¿Qué hay del Hotel Dan Carton? Hablemos de un hotel donde el extranjero el colombiano hasta el que vive en Medellín debe visitar el Hotel Dan Carton Sí Elkin la verdad es que nos tenemos que sentir orgullosos como paisas de tener un hotel de estos que es de talla mundial y donde hoy sabemos que casi todo lo que se mueve a nivel de la ciudad y muchas de las cosas especiales del país pasan por el lobby del hotel el disfrute de las convenciones de los restaurantes de las zonas públicas y obviamente el alojamiento que es moderno un hotel que está totalmente con domótica con alta tecnología y es sin lugar a dudas el hotel más apetecido que tenemos en la ciudad Es el gerente del Hotel Dan Carton hincha de Nacional pero aquí se hospeda Independiente Medellín o sea usted tiene un corazón muy amplio para todos Sí soy hincha del Barcelona porque me gusta el buen fútbol El equipo culé El equipo culé Es más soy de esos de la línea independentista Ya Quiero mucho y mi pasión está por el Nacional adoro y le hago mucha fuerza al Medellín y obviamente a los equipos santioqueños Listo chaval muchas gracias Listo chaval un gusto tenerte en casa Don Rafa Gol Siga usted Chavalillo Bueno muchas gracias al doctor José Molina del Hotel Dan Carton por su aporte y vamos a las conclusiones de Independiente Medellín Señor Charro Independiente Medellín después de perder el clásico le cayó muy duro el tema y ayer fue realmente deplorable lamentable lo que presentó en la cancha Acá son varios los responsables por la situación actual de Deportivo Independiente Medellín Si les voy a hablar por la causa del verde les diría que sigan adelante los que están porque así Nacional sigue ganando todo y absolutamente todo Si voy a ser objetivo creo que parte de la cabeza de Don Raúl Giraldo y también de algunos dirigentes que no lo están ayudando el principal inversor del club a la hora de contratar y contratar barato a veces sale más caro de lo que realmente se paga Esto es muy sencillo Los hinchas los hinchas quieren que yo la emprenda contra Raúl Giraldo pero yo simplemente voy a hacer esta reflexión Esto es sencillo fracasa un equipo fracasan solamente los directivos y el técnico los técnicos que tuvo Medellín que hablan de trabajar espacios reducidos y no saben de eso porque lo que menos hace Medellín es trabajar en la cancha no se ve que trabajan espacios reducidos porque tendrían que tener más técnica para salir jugando la pelota y segundo las contrataciones las contrataciones creo que las pidió Fue Zambrano no creo que todas porque Don Raúl Giraldo es el que pone el billete pero quien contrató que trajo esos señores que no sirvieron para nada que fueron petardos los señores Sinisterra Palacios y compañía Dayron Mosquera que nunca jugó que llegó lesionado esa gente ¿quién la contrató? la pidió Zambrano con los últimos fracasos Medellín debió ya aprender a enfrentar adversidades y tiene que haber una limpieza una profilaxis por supuesto ya comienzan a hacerse la lista no más Javier Calle no más Jorley Mena Dayron Mosquera Héctor Urrego William Parra Luis Tipton Sinisterra ya la lista comenzó a hacerse en Medellín me parece que para que un equipo aspire siquiera a estar dentro de los ocho así tenga remotas posibilidades había que tener siquiera vergüenza deportiva en la cancha vergüenza que se ausentó ayer con Medellín en Barranca Bermeja donde no encontró ni en lo individual ni en lo colectivo la posibilidad siquiera de hacer un decoroso partido para aspirar a estar dentro de los ocho bueno vamos a hacer el sorteo por favor un número del uno al 218 charrúa 218 el último que llamó Rafa el último corresponde al señor Joaquín Morales en el municipio de San Vicente cuatro personas dos hombres dos mujeres el número 18 el único bálsamo que tenemos los hinchas del Medellín con los goles de Cano el número 18 Marleni Castaño en la ciudad de Cali siete personas ven en el programa tres hombres cuatro mujeres el número 15 don Rafa Gol el número 15 para la señora Valentina González en el municipio de La Estrella cinco personas ven en el programa solo cinco mujeres y hinchas del Medellín todas el número 107 el número 107 el número 107 corresponde a Guillermo Arias en Pereira ocho personas en el programa cuatro hombres cuatro mujeres felicitaciones un número del uno al 996 196 196 gana con nosotros Juan Esteban Penagos y el 703 703 gana con nosotros Jason Bustamante bueno y vamos para el cierre con vitrinazos tengo vitrinazos para Mariano Espina que nos vea a esta hora en Barranquilla para Jerónimo Londoño que en Angostura está cumpliendo años pide que los saludemos para el tránsito de Bello la gente del tránsito de Bello para John Pinn que le gusta la vitrina y también para Doña Ana para Roberto para Dicho para Ruth en Bogotá Richard Avendaño en Caucasia Antioquia para Javier Caicedo para Esteban Ríos Juan Gutiérrez Tatiana Álvarez familia Sirio Chica Elkin Cardenas Frank Jackson y toda la gente que nos escucha en todo el ARAE 910 todos los días de lunes a viernes al mediodía hasta las 3 de la tarde para mi hermano Hugo Sorio en La Ceja que está cumpliendo años que está cumpliendo 35 felicidades para Carlos Daza y Regina Mauricio Zuluaga Jonathan hinchas de Independiente Medellín bueno en Ubaté Cundinamarca Carlos Emilce Dilicet Ana María Carla Sara Patricia y Paola Velosa y en Medellín a Saúl Recerpo y Diana Patricia Hernández un vitinazo muy especial para Mariana Chanci que está de cumpleaños sus 15 años felicidades para Mariana bendiciones que Dios ilumine tu camino felicidades también para su mamá Adis para su tío Luis Ángel y también para Doña Marta su abuela muy felices para Don Hugo Carvajal y Doña Marta Carvajal que están de aniversario de bodas allá en Conerico de los Estados Unidos y para Sofía Jiménez en La Paz enviado que es hincha atlético nacional y para Don James Ospina que está de cumpleaños James James muy bien James feliz cumpleaños el gordito que más solo hablo aquí una sal de fruta saludo para Rodrigo Arboleda mi gran amigo en la heladería Linares a Henry Álvarez y Samuel González nos ve en Nueva Jersey presidente de la colonia hispana en Nueva York Marleni Muñoz al consejo de Medellín Don Rafa le doy un dato en segundo debate proponente Fabio Humberto Rivera los nacidos en Medellín y criados en Medellín que vayan a nacionales o al ciclo olímpico y obtengan medallas tendrán becas para estudiar Daniel Velázquez se graduó como abogado Luciano González me dijo lavo un saludo muy cordial decirle al gordito que en el libreto le faltó saludar a los que están enfermos y privados de la libertad bueno llegamos al final del programa a todos ustedes muchas gracias esta semana pueden verla repetida en ese pobre YouTube nos despedimos de ustedes recuerden las palabras del salmista después me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga permiso ¡Gracias!